Bueno gente y continuamos con el video de lo que tiene mi cuenta actualizada En la parte de ropa vamos a ver Primero que todo, este traje es nuevo Y van ustedes viendo la mayoría de cosas que no es este pase Este traje me lo saque en un evento de descuento De mi tienda, que se ve y que está bastante bueno la verdad Me lo saque por este traje tan original que no es muy parecido a la mayoría de pases Pero bueno, este traje que lo metieron en un evento Donde metieron 3 tiendas de descuentos Y yo preferí la del traje rojo que me gustó, cual que más me gustó Y me lo saque en un buen descuento, creo que 78% Y bueno, este pase que está normal, está bueno Una cosa nueva también, bueno prácticamente aquí Este pase que también está en celular Este traje sí que está muy bueno y resaltado Es una cosa a resaltar, está muy bueno Máscara, pelo, el torso, casi todo No sé, muy grande, es un pantalón tan pequeño Pero ese que es el único error, no más que la máscara y el pelo está muy bueno La verdad, me lo saque en uno de los mejores trajes que he sacado Este Luke Royale que me lo saque con 10, que es de diamante Este es de pase de elite, este pase de elite, pero bueno, fue el primer pase que preordené De lo que llevo contando No sé por qué, me dio la gana de propio naruilla Pero es un pase, no sé, como que, ¿qué vas a hacer con tantas cadenas? La verdad, ¿verdad? ¿Es lo que pienso? Hay que ver este pase que no sé, está regular Y bueno, ya no sé que fue el primer pase que preordené Y bueno, este skin de la colaboración con Juan Huntsman Que está bastante bueno, lo saqué por la calva La verdad, por eso lo saqué en el centro de hoy Y bueno, quiero tener a todos mis personajes calvos Eso es lo que más quiero, eso es lo que más quiero a ver Y bueno, vamos a ver Esta skin que me la saqué en el descuento Era exclusiva, pero creo que ya la sacaron como en 3 meses Esta skin, pero sí está bastante buena El pelo, la máscara Puede ser una combinación graciosa, que ya saben cuál es El champura 2.0 Está bastante bueno el pelo, más que todo por eso lo saqué Dale, y este traje que no lo tenían aquí Entonces tampoco es de Dragon Ball Está normal Y bueno, este que era exclusivo, obviamente ya no lo es Me lo saqué también, de la lucro Bueno, de incubadora Este está muy bueno, y fue otro que me El traje principal, yo siempre me saco los normalitos En la parte de rota, porque tampoco es que recargue tanto Y ahí vamos con mi cuenta Este traje de clasificatoria Que está demasiado bueno, la verdad muy original Esa capita de atrás y todo El pelo también está muy bueno, la máscara, el pantalón Y lo que no me gusta son los zapatos Este premio que lo dieron por la World Group de Free Fire Pero sí, lo dieron por eso Esto es muy exclusivo de Halloween, no creo Pero bueno, vale, porque Es un premio de recargue porque Volver a meter esto en el próximo Halloween No tendría mucho sentido y es muy Halloween Esco, pero eso bastante bueno Este sombrerito Por preorden del pase que tengo ahorita mismo La verdad es que lo saqué por esto Una preorden de un pase que sea un sombrero Eso está muy bueno Y además de que es muy exclusivo Y por eso lo preordene Y bueno, fue el segundo pase de comprar a 1200 diamantes Y eso fue otra cosa que lo hace especial para mí Y bueno, este traje Este que tengo ahorita mismo Es un... Lo reciclaron, claramente Un pase muy conocido El de Reyes Fue por el día de la moriramista La verdad está buena Está muy buena La verdad está ahí Y este fue por un look royal De oro También ese estilo El pantalón La gorra Con estilo hacia adelante Tenían que meter ya Bastantes gorras con ese estilo Hacia adelante Creo que han metido Tres de ese estilo Y está bastante buena Porque la de Hit Hop Mucho las deseaban La de Hit Hop Que supuestamente no te va a salir otra vez La verdad está ya bueno Porque es una gorra Pero estuvo bueno Eso que metían bastantes gorras Con este roe de ese Para adelante Este gorro me saqué hace poco Una cosa Creo que aquí no les mostré Una cosita Vamos a ver que no les mostré No, yo creo que ya Hay ustedes Nacionales van viendo Y bueno Aquí está otra gorra Con estilo hacia adelante Un premio de recarga Este sombrerito Que está insano La verdad Un premio de recarga también Y es Creo que lo metieron otra vez En otro evento de descuento Pero está bastante bueno Este que es Lo dieron por el evento De Buya Y está bueno Las cosas nuevas Las cosas por aquí Este pase Que jugando en directo Me lo gané En un premio En una sala Este fue el único El pase que me he comprado Ya compré uno Con 600 diamantes gratis De los árboles Que ponen en el bowl Pero este es el segundo Que he comprado Sin yo recargar diamantes Por eso es tan bien especial Me lo gané en un premio directo De YouTube De eso Estás ganando pasos En solitario De cracker YouTube Desde ahí Un canal que sirve así Y bueno Vamos a ver Esta la barba del viejo Está bastante buena No la tenía Pero es demasiado Insana Esta es la fuerza Me gusta Pero bueno Este traje Está bastante Otro También Es uno de mis trajes Favores Y ahí va Mi traje Entonces Entonces Está bastante bueno Y Este traje del tigre Que está buenísimo Yo me lo saqué En el primer evento Que sacaron Pero no saben Me lo sacaron otra vez Pero bueno Está bastante bueno La verdad Pero está bastante Y preferí sacarme Un dato curioso Preferí sacarme Este traje A comprar el AK Dragón Eso 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 Y ya está Tanto me gustó Y más que todo Porque es la mascota De mi equipo Y por acá Y No saben Ah Los pañuelos Este Está bastante bueno Me lo voy a sacar Yo dije Le tenía que sacar Un pañuelo De esos Sí o sí Ahí está La venda Estra por premio De hacer kills Y este Por jugar en dúo Muchas partidas Yo solito Con mi cuenta secundaria Pero bueno Al menos lo saqué Es importante Es muy exclusivo Que el día A la privada Está Y bueno Y bueno Yendo Vamos a hacer Carecas Esta también La recarga Está muy buena Este La primera careta Que es fácil Y bueno Entonces lleno rápidamente Las nuevas camisas De en Diablas Que me lo voy a sacar Esta es la de Costa Rica De mi país Esta de Portugal Perú Argentina Alemania Corea No Perdón Esta es la de Corea Del Sur Y esta es la de Corea Del Norte Ok Yo sé mucho de eso Esta es la de Colombia Esta es la de Polonia No sé Muchos más Esta Vamos a ver Esto me los activo Un momento Después Esto 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 es exclusivo De Entidad de la Murida Amista Este traje Me los saqué Completo De premio De la colaboración Con Cobra Pero está Bastante bueno La verdad Y le va más Al personaje Chiro La verdad Le va mucho Este traje Y está Bastante insano La verdad Y ahí Lo que más No hay Y ahí lo entiendo Ustedes Y hablo Bastante Estos Los zapatos Los pies Está Bueno No quiero Tener Zapatos En la guerra Estaría Bastante bueno Pero bueno Está Está bien Es un estilo Insano La verdad Y bueno Estos Los zapatos Que me los compré A 200 diamantes Regalándomelos a mí Y me lo dejó En la secundaria Porque en la tienda Están a 600 diamantes Pero lo puedes matar Por regalo A 200 Eso les recomiendo Que lo hagan Si les gustaría Tener estos zapatos Y bueno Los zapatos De Que vende Pan y Maca Estos 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 están De Teos Y listo Para ir Ahí van Viendo Más Estos 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 Te van Y en los Trajes Me saqué Muchos Nada más El Tigre Que me saqué Una vez Que dentro El primer Tigre Que tuve La color Que se Van Tejmao Este Ajá Y bueno Este Ya se lo había Mostrado Es Este Del Tóxico Del Nivel 48 Tóxico Oro 4 Y bueno Aquí Como van Viendo En el Primer Ninja Me les Con unas tablas Y Vamos a ver En los consumibles Me ha ido oyendo Está bastante buena Mi cuenta por el momento Y la de un ver La voy a mostrar Fast Muy rápido Vamos a seguir rápidamente Con Oro Vamos a ver La cuento en ver Rápidamente Está bastante bueno Me ha sacado Este es exclusivo Con pase De las cajas de pase Insano Y Este es un traje Muy bueno La verdad Un pase Este es Muy bueno La verdad Y hay muchas cosas Con estilo muy lindo La verdad Están muy lindas Estas cosas Y la verdad Miren Tengo muchas cosas Que se van a ver Tengo que tener Tengo que tener Tengo que tener Como ven Este traje Que era De una tienda Que se roya El video Dando Los billetes de oro ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Seguro bien Ok Vamos a hacer También otra vez La tienda misteriosa Lo que voy a sacar Como De oro Están muy prácticamente Ruelas de Realmente La tienda De ser El bolsito Que te ayuda La verdad Y muchas veces Salva tu partido Tengo que tener Escuadras ¿Cómo le hace? Nadie sabe Pero esta es la ropa De ese tipo De jugadores Pienso yo En el que roba Y aquí está Un skin muy original Y bueno De verdad Estás te pegando Lo que me gusta No se ve Creo que no se los mostré En el video Pero me saqué Esta skin de mujer Empez la de onda Ya saben que me gusta Tener cosas raras En la luz de la luz Que no tengan Los hombres O sea Las carepas Esto está muy bueno Podría ser varios También muy ofendidos En la parte de la luz Esta es la del fase que tengo Ahorita mismo Y miren Que ses La verdad Me van a decir que no Me van a decir que no Muy Esta solo está En la temporada Que se me quedó Que fue la 18 Y ahí como aquí Esta camisa Esto Esto La pava De nada Esta es la toda Esta es la misma Como un set Sin roya Esta es la misma Esta es la misma Esta es la misma Y como La camisa del corinthians Como Se me olvidó Y se las es Mira Esta camisa está insana Y muy exclusiva Por 300 diamantes En la tienda Yo dije La saco Si yo Si duro Y mira La saqué Es insana Como ahí Este es exclusivo Del día del padre Y Y Las caras de mujer Nada más Esta es Conegita Madivada ¿Vale? Y como ven Este traje El traje Por algún secreto Que tengo Que horrorista El traje Que lo saqué De una manera Que no me gusta Pero Fue poco Fue poco Pero bueno Este traje Esta la verdad No se que pensar Ya saben Ustedes Más o menos Y bueno Esta es la verdad Pero si esta bueno Esta bien Esta bien Y la parte De una mujer Esta Esta bien Y listo Y rápidamente Alguien Aquí Un personaje Bueno Es que Tengo Favis Esta bastante bueno Recarga tu habilidad Muy rápido Estos efectos Para tener los dos Por el efecto Y las de pingüino Esta que este Más exclusivo Por un premio de recarga Que no está buenísima La que te dé los hielos Aquí Dos Uno de los animales Que te pido Voy a ver si tengo Un poco Para dar de comida A Favis Esta fue Mi cuenta Actualizada Unión ¡Vamos a ver! Tengo que verlos